Hola, mi nombre es Jorge Navarro, soy jefe de Centro de Vista en el Palmejero Maracay. En este momento nos encontramos en el comedor de nuestra institución, realizando lo que es la formación en el área de panadería, atendiendo a los niños hermanos de la gerencia regional de Vista Navarro, con respecto al abogaje de la Universidad de Vista Navarro y la comunidad. A mi lado se encuentra la profesora Bexave Sánchez, quien es la directora de la Universidad de Vista Navarro, de la Universidad de Vista Navarro, y nos desea expresar la felicidad de la Universidad de Vista Navarro. Buenos días, mi nombre es Bexave Sánchez, directora de la Universidad de Vista Navarro, de la Universidad de Vista Navarro. Hoy nos encontramos aquí un grupo de personal, personal docente, administrativo y obrero, realizando la formación en panadería. Primero comenzamos con la formación y la acreditación del personal de la institución, después pasamos a la formación de los futuros graduandos de la institución, y ahora nos encontramos nosotros en personal aquí en panadería. ¿Verdad? Muy agradecida con todos por la exposición y pues una oportunidad que nos tendrá el INSEE. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora vamos a escuchar las palabras de Quintra Rodríguez, quien es la coordinadora docente del metal minero maracay. Muy buenos días, mi nombre es Quintra Rodríguez, soy la coordinadora docente del INSEE en metal minero maracay. Esta unidad educativa nosotros la recibimos con 38 graduandos, los cuales se les dio la formación de Word for Windows. Inicialmente se acreditaron los profesores de la institución quienes nos hicieron el acompañamiento y ellos dictaron la formación a sus propios estudiantes. Fue una experiencia bastante bonita, se vio bastante entusiasmo de parte de los estudiantes. Y bueno, acá estamos en INSEE dando respuesta a este ámbito educativo. Acá al lado tengo a mi compañero también, Darío Vázquez, quien es coordinador docente del programa Ferroviario, quien también va a darnos su experiencia. Buen día, tengan todos y todas. Soy representante del programa Ferroviario, coordinada a la profesora Elizabeth Sánchez. Tenemos actualmente tres formaciones que estamos dictando, como es dos aquí en la institución metal minero y dos foráneas. Una es la de Apatria Ferroviario, electricidad básica, y la que tenemos acá es refineración y electricidad en el automóvil. Damos gracias a Dios porque todo lo que estamos haciendo es a favor de... Ahora los voy a invitar a ver lo que estamos haciendo en las instalaciones del INSEE en el terminal Maracay. Véngase conmigo. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy acá? Mueve. Estamos preparando aquí pizza, focaccia y pan de banquete. Y ya va a pasar el ojo, este grupo, este grupo, que está por aquí, está preparando, o sea, ya preparó, golpeados, y ya van a dormir, todos los canelas. Y vamos también a preparar un pan de pan de ché. El pan de ché es una tineja que se va a hacer ahorita. ¿Veis? Ahora es la tineja. Tineja, ¿no? Sencillita. ¿Veis? 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 Y luego, también, la terminamos con una crema de ché. Esta es esta. Ya he hecho esta tineja. Ya he hecho los plazos golpeados, mini golpeados, mini flores de canela. Y esta es la crema de queso que quedan estos panes. Y esta tineja que están preparando ya, trajo patas. Y van a preparar también la pizza, pero ya la pizza la llevaron al horno porque tiene que estar cinco minutos en el horno. y luego se le colocan todo lo que hay en el centro y esta mesa que a ellos tienen preparado esto es formar produciendo y producir formando desde las instalaciones de vince metalmineros para llamar, vince metalmineros para las instalaciones de vince metalmineros para las instalaciones